Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. La reflexión de hoy nos libró del dominio de las tinieblas. Hoy en día, los psicólogos expertos nos dicen que una de las condiciones más difíciles que una persona puede verse obligada a soportar es la privación de luz. La oscuridad, de hecho, a menudo se usa en cautiverio militar como una forma de tortura. También en instituciones penales para romper el sentido de sí mismo de un individuo. Una vez que la persona se desorienta, una vez que pierde la noción de dónde está y qué es lo que acecha en la oscuridad a su alrededor, o de dónde puede provenir la próxima grieta o muro o ataque, una vez que ya no puede sentirse en control de su entorno físico, la persona pierde el sentido de sí mismo. Cada fragmento de confianza en sí mismo se marchita. El gigante dentro de la persona cae y se convierte en presa fácil de lo desconocido. El instinto natural de ser combativo es paralizado por el miedo. El espíritu de resistencia que antes tenía se debilita. El prisionero se vuelve más flexible, más sumiso, más dispuesto a acatar instrucciones. Este método desarma completamente a la persona. Esta cae en el desagüe de la privación sensorial. Todos estos efectos secundarios pueden conducirlo a la locura. Todo militar sabe que esto es una técnica muy efectiva. Nada hace más estrago que la oscuridad para aislarnos de la sensación de apoyo y comprensión humana. Ya sea que estemos conscientes de ello o no, es la principal fuente de autodefinición del ser humano. De hecho, la oscuridad nos separa de la realidad. Desorienta a una persona tanto física como psicológicamente. Esta es la táctica que Lucifer usa e implementa en los confines de su reino de tinieblas. De norte a sur y de oriente a poniente para mantener a los seres humanos ciegos e ignorantes del poder que hay en la sangre de Cristo. Él mantiene sumisos a los hombres y mujeres a través del miedo y el terror. En las tinieblas, el sentido de la realidad se hace nulo. Mentalmente la persona no puede pensar ni ver más allá de las experiencias extrasensoriales por las que está pasando. Entre más envuelto y atemorizado te tenga, más control ejerce sobre tu mente y tu vida. Leamos el pasaje de la Escritura para la reflexión de este día. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses nos dice de la siguiente manera. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. En la reflexión buscada a Dios mientras pueda ser hallado, dijimos que hay una batalla implacable que se desarrolla entre dos reinos y tú solo puedes pertenecer a uno de ellos, el reino de las tinieblas o el reino de Cristo. El reino de Satanás sobre este mundo es uno de oscuridad y enfermedad, de fatalidad y destrucción, de desolación y muerte. Pero por un simple acto de fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, hemos sido rescatados de ese opresivo estado de esclavitud eterna y transferidos al glorioso reino de luz y vida eterna de Cristo. Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Con el sacrificio de Jesús fue sellada la sentencia del maligno, y él sabe perfectamente que fue derrotado. El sacrificio de Cristo es la llave y la clave de entrada al reino de los cielos y a tu libertad. Es la salida victoriosa del cristiano del dominio del mundo de las tinieblas. El Señor Jesucristo, estando colgado de esa cruz y justo antes de morir, nos dice el Evangelio de Juan que dijo las siguientes palabras. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El precio por el rescate de nuestra vida quedó pagado. ¿Puedes comprender el valor que tiene tu vida en los ojos de Dios? ¿Darías a tu hijo en rescate por la vida de convictos, ladrones, rameras, asesinos, calumniadores, rebeldes o violadores? A eso y más es comparada nuestra condición pecaminosa, alejado de la sangre del Señor, que nos limpia de toda maldad. Mientras que tú decidas permanecer por voluntad propia en el reino de las tinieblas, Satanás continuará ejerciendo total dominio sobre tu vida. En realidad, no creo que conociendo esto, quieras seguir bajo el yugo en el que te tiene. Puede ser que tú no tengas la mala experiencia de haber vivido bajo el yugo de las tinieblas literalmente hablando, porque naciste en la iglesia conociendo desde niño el Evangelio y las Sagradas Escrituras, protegido bajo la mano amorosa de Dios y por las oraciones acompañadas de numerosas lágrimas de tus padres que derramaron ante ese altar. Bendito sea el Señor por eso, para aquellos de nosotros que nacimos lejos de Dios y bajo un mundo influenciado por la maldad y las tinieblas, que hemos experimentado lo que en realidad significa estar bajo el dominio, la zozobra, la influencia y el terror del mundo de la oscuridad. Podemos entender un poco mejor lo que el apóstol Pablo está hablando en esta cita. Nuestra percepción viene a ser un poco más amplia porque lo hemos vivido en carne propia. Quiero compartir un poco de esa experiencia que la vida me dio antes de venir al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Una de las tácticas, entre tantas que el enemigo soberano del mundo de las tinieblas usa, es precisamente mantener ciegos a los que tiene bajo su opresión. ¿Has escuchado hablar de la magia negra, de embrujos, de hechizos y toda esa parafernalia con la que crecimos en Latinoamérica? El maligno mantiene ocupados a los que caen en ese mundo con experiencias sobrenaturales que hacen erizar la piel de los que hacen estas cosas como aquellos que viven bajo esa amenaza. Para evitar que la gente acuda al Evangelio y la sangre de Cristo, que son el único antídoto para esto, él ha desarrollado otra técnica con la cual tener a ambos grupos envueltos en una guerra psíquica y emocional. ¿Has escuchado hablar del espiritismo? El maligno crea el otro bando para que piensen que esta es la forma de combatir el mal y lo hace parecer como la respuesta en contra de la magia negra, cuando las dos cosas son creadas por la misma fuente, Satanás. El maligno pone a los dos bandos a enfrentarse en una supuesta lucha entre el bien y el mal. Él gestiona ambos lados para que no puedan ver fuera de ese círculo malévolo. Esa es la estrategia que usa y con la que los mantiene ciegos, ignorantes y sumisos a ese mundo. Las personas en esta condición de tiniebla, como en la ilustración que te conté al principio de esta reflexión, se mantienen sumisas y dispuestas a seguir instrucciones. Cada fragmento de confianza de la persona ahora depende de los ritos y conjuros que deben seguir para hacerle frente a la maldad, según lo que ahora creen bajo el dominio y subyugo del maligno. Vives, experimentas y ves cosas que te infunden más pavor para hacerte más dependiente de uno de los dos lados. No te dejes engañar, la astucia con la que cuenta el enemigo de nuestras almas es amplia y sus artimañas son incontables. Él sabe que manteniendo a la persona ignorante del conocimiento del sacrificio de Cristo, los tendrá bajo su dominio. La escritura nos dice así en la segunda carta a los corintios. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Segunda carta a los corintios, capítulo 4, versículo 4. Él conoce perfectamente que el único antídoto, el único método para destruir el dominio de la oscuridad en tu vida se llama Cristo. Te cuento esto con conocimiento porque yo viví y experimenté esto en mi pasado. Sé por experiencia de lo que te estoy hablando y cómo se desenvuelve el mundo de las tinieblas. Esto que te digo no es algo que haya leído en algún libro o testimonio de alguien más. En su infinita misericordia, el Señor me rescató de ese mundo para poder compartir y abrir tus ojos si tú lo estás experimentando en estos momentos o si lo experimentaste alguna vez. Recordarte el poder que hay en la sangre de Cristo cuando te sientes amenazado por el maligno. Si tú nunca lo has experimentado, que sea para un poco de conocimiento para ti. Si conoces a alguien que está pasando por una situación así en su vida, invítalo a escuchar esta reflexión. Tú no sabes si le ayudaría a encontrar la liberación del yugo opresor de Satanás. Una clave poderosa y que nunca falla es invocar la sangre de Cristo para tu defensa cuando te sientes asediado o con temor. Es una arma letal que deshace eso que te liga a su mundo de oscuridad. Al sonido de su nombre tiemblan y huyen los demonios. La sangre de Jesucristo es la luz implacable que acaba con la oscuridad y las tinieblas. El sacrificio de Cristo rompe las ataduras que te mantienen sumiso en terror y pánico. Es el único método para salir victorioso y libre de esa esclavitud. Por esta razón, hoy no puedes, no debes, no te es conveniente rehusar el llamado de la tierna voz de Cristo llamando a tu corazón. Él quiere morar en tu vida y desalojar y erradicar hasta el último rastro de la influencia que el maligno pueda tener sobre tu vida y darte paz. Este día podría ser tu gran escape de ese mundo de influencia. Todo lo que tienes que hacer es aceptar que necesitas su ayuda, arrepentirte de tu rebelión y recibir a Cristo en tu corazón. Después, en los momentos cuando sientas temor, lo que debes hacer es invocar la sangre de Cristo y el enemigo huirá de ti, te lo garantizo. Nuestro bendito Señor, gracias por darnos a tu Hijo Jesús en sacrificio. Gracias porque a través de su sangre tenemos asegurada la victoria en el día de angustia y temor. Fortalece nuestro conocimiento de tan grande regalo y enséñanos a ser agradecidos contigo por cada victoria que obtengamos por medio de su sangre. Te lo agradecemos en humildad y en devoción en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.